4. Los problemas de salud mental han afectado de manera directa a Royals de la talla de la reina Leticia y máxima de Holanda. La salud mental es un problema general que afecta a todos. La última en confirmar un bache anímico ha sido Mary de Dinamarca, 51 años. En medio de la tormenta mediática por las imágenes del príncipe Federico y Genoveva Casanova disfrutando de una velada por Madrid, la australiana ha reaparecido en televisión hablando de cómo ella logró combatir la depresión gracias, en parte, al poder de la naturaleza. Este paso al frente de Mary Donaldson en un momento en el que se encuentra en el punto de mira nos ha llevado a recordar la forma en la que la reina Leticia, 51 años, también sufrió las consecuencias de esta terrible enfermedad. Aunque no hay constancia de que la mujer de Felipe VI haya sufrido depresión, sí que tuvo que hacer frente a la muerte de su hermana pequeña por estas circunstancias. Embarazada de la infanta Sofía, un lluvioso 7 de febrero de 2007, la entonces princesa de Asturias recibió la peor de las llamadas. El cuerpo sin vida de su hermana Erika había sido hallado en su casa de Madrid. Pérdida que la asumió en una profunda tristeza a punto de dar a luz a su segunda hija. Es imposible olvidar las imágenes de doña Leticia desolada, abrazada a su marido, a la infanta Cristina y haciendo una reverencia al rey Juan Carlos. Después trascendió que Erika, que por ese entonces tenía 31 años, arrastraba un historial de problemas de ansiedad. El doloroso motivo de la muerte de Erika Ortiz siempre ha sido un tema tabú para la reina Leticia. Desde entonces Casa Real guardó silencio al respecto y la reina jamás se ha manifestado. Eso sí, ha utilizado su posición para dar visibilidad a los problemas de salud mental, la última vez llegando incluso a rapear en medio de su discurso. ¡Gracias! 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 Gracias.